¿Por qué tú lloras? ¿Por qué tú lloras? ¿Lo sabes tú? Que pronto pasará Ya no hay remedio que lo cure Ya no hay dinero que te compre Ese amor ¿Por quién tú sufres? ¡Ay! ¿Por quién tú sufres? Ya sabes tú Que ya eso se acabó Es un amor que está perdido Es un dolor inolvidable Y es así Música ¿Por qué tú sufres? ¿Por quién tú sufres? Ya sabes tú Ya sabes tú Que ya eso se acabó Es un amor que está perdido Es un dolor inolvidable Y es así Así Y es así Y es así Hay algo que tú interesa Digo